El día que CR7 destruyó su Ferrari Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas con mayor afición a los carros deportivos y claro, con el salario que tiene, puede darse ese lujo pues no solo le apasionan, sino que tiene una colección impresionante de ellos incluyendo el coche más caro del mundo sin embargo, una cosa es tenerlos y admirarlos y otra es cuidarlos así que hoy te vamos a contar la historia del día que Cristiano destruyó su Ferrari por lo que si quieres recordar este impactante momento, nunca mejor dicho, en la vida de CR7 entonces, quédate con nosotros pero antes, no olvides seguir a La Gambetta en todas sus redes sociales y compartir este video, ¿va? Ya van a empezar a hablar otra vez de mi vida privada ¿Andan muy flojas las vistas o qué? Bueno, comenzamos La afición por los coches deportivos de CR7 viene desde que era juvenil pues con sus primeros grandes cheques ya comenzaba a coleccionarlos así que cuando llegó al Manchester United cada día era posible ver a Cristiano llegar en un lujoso coche diferente a cada entrenamiento de hecho, uno de los últimos gustitos que se dio el portugués en el United fue mandar traer de Portugal un lujoso Ferrari 599 GTB para darle un poquito de variedad a su garage sin embargo, lo que nunca imaginó ni él, ni nadie es que a los pocos días sufriría un fatal accidente El 8 de enero de 2009 alrededor de las 10.20 horas Cristiano Ronaldo, como siempre se dirigía al campo de entrenamiento del Manchester United desde su mansión pero ese día sufrió un aparatoso accidente que dejó completamente destrozado su imponente Ferrari Rojo ¡Sí! ¡Digo! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Llévenme a mí primero en lugar de unos de mis bebés! Tranquilo CR7 no fue para tanto de hecho, por fortuna para Cristiano y para todos sus seguidores a pesar de que el accidente fue muy escandaloso y que el coche quedó completamente destrozado CR7 no sufrió ninguna lesión de gravedad ¡Pfff! ¡Claro que no! Si este cuerpecito está forjado en acero de alta calidad Primero se destroza un simple Ferrari antes que a mí me salga un rasguño ¡Sí! Según el reporte vial, Cristiano perdió el control de su vehículo ¡Lujoso vehículo! Si no es un Atos como el tuyo ¡Joder! Cristiano perdió el control de su lujoso vehículo cuando tomó el túnel de la carretera A538 de Manchester la cual pasa justo por debajo del aeropuerto provocando que el coche derrapara por lo mojado del asfalto y se estampara contra un muro de protección de la propia carretera Incluso, el golpe fue tan fuerte que una llanta del Ferrari salió disparada a más de 200 metros de donde fue el percance De inmediato fue atendido por la policía y un grupo de paramédicos y al corroborar que estaba ileso el joven de 23 años en aquel entonces le aplicaron un examen de alcoholemia el cual, por supuesto, dio negativo Estamos hablando del futbolista más profesional de la historia ¡No lo olviden! ¡Carallo, Cris! ¡Qué suerte que no sirviera ese cacharro! ¡Si no, tremenda multa que hubieras tenido que pagar! ¡Salud! ¡Quita, coño! ¡Si yo no tomo alcohol, tonto! ¡Y háblame del ladito que hueles a caipirinha podrida! A Cristiano no le quedó de otra que resignarse a perder un hermoso Ferrari rojo 599 GTB de un valor aproximado de unos 300 mil euros ¿Pero qué más da si tenía el garage lleno de coches de lujo para no echarlo de menos? ¿O no? ¿Tú qué sabes de esa clase de pérdidas? Lo peor que te ha pasado es perder un retrovisor de esa carcacha que tienes Jamás entenderás lo que sentía Khaleesi cuando le mataban a uno de sus dragones Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima ¿Y tú? ¿Te imaginas lo que sea de sentir chocar un Ferrari de 300 mil euros? ¡Ay, me muero! Ya, se resiente tranquilo Mira, vamos a ver tu documental, ¿va? Aliviánate ¡Que no quiero! ¡Yo quiero mi Ferrari de regreso! ¿Por qué tuviste que abrir esa herida del pasado?